Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, Tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en Ti, me llenas de Tu paz. Tú me haces sentir Tu gran bondad, yo cantaré por siempre Tu fidelidad. Gloria a Ti, Señor, por Tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré Tu fidelidad. Gloria a Ti, Señor, por Tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré Tu fidelidad. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su Espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas presentes aquí, quienes nos están viendo a través de TVK, la Televisión Católica Arquidiocesana. Tenemos hoy la misa el día miércoles, estamos en la Semana Cívica. Y encomendamos las siguientes intenciones. Una petición especial de las siervas de la misericordia de Dios. Al Santísimo Sacramente Intención de Olimpia Rodríguez y por la salud de Olga Marina Fuentes. Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y de mí, Cristo que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tú que perdonas mucho, a quien mucho ama. Te piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos e hijas que tanto amas, para que todos los días y los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lámpara esta palabra para mis pasos, luce mi sendero. En este mes de la Biblia recibimos la palabra de Dios. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Zapalo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentad a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él, de muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior. Pero ahora dejen a un lado todas estas cosas, la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras oxenas. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístase del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El Señor es bueno con todos. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es bueno con todos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron a sus padres, a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, presentes aquí quienes nos ven a través de TVK, la Televisión Católica Arquidiocesana. El Papa ya está de regreso en Roma. Regresó ayer, visitó a la Virgen para darle gracias por este viaje. Y terminó su viaje con una homilía, en una isla llamada Mauricio. Que es más chiquita que El Salvador. Y comentó este evangelio que acabamos de escuchar. Estamos en el mes de la Biblia. Y es un mes para que nos preguntemos cuánto conocemos la Palabra de Dios y cómo hacer para irla conociendo más y sobre todo para irnos dejando ya por esa Palabra. Nos dijeron a la hora de presentar la Biblia Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luce en mi camino. El Papa dice que hay dos textos del Evangelio que son claves para decir que uno realmente es cristiano. Uno es el capítulo 25 de San Mateo. Cuando dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de ver. Estaba de estudio y me vestiste. Y todo lo demás. O sea, lo que hagamos al prójimo es lo que le hacemos a Cristo. Y por eso seremos juzgados hasta el fin de nuestra vida. Otra página es la que acabamos de escuchar ahora. Las Bienaventuranzas. Y tenemos dos narraciones de esta enseñanza. Una en San Mateo, en el capítulo 5. Y otra en San Lucas, en el capítulo 6. Son diferentes en la redacción. Una parece que Jesús está en la llanura. Ahora está Jesús en la montaña. Y es lo que quedó como imagen. Él explicó desde la montaña una colina. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los bienaventurados? No lo que el mundo considera felices. En el mundo, se dice, tú eres feliz y tienes dinero. Si tienes abundante de todo. Si te ha gustado en la vida. Si no sufres. Él se dice, no. Dichosos los pobres. Los que tienen hambre. Los que lloran. Los que son perseguidos. El mundo al revés. ¿Qué quiere decir Jesús? Que uno es feliz cuando está en el camino de Dios. ¿Cómo vivió Jesús? No vivió rico. Ni buscando privilegios. Ni donde se gusta la vida. Vivió. Pobre. Fue perseguido. Lo maltrataron. Fue manso y humilde de corazón. Siempre comunicando la paz. Y el Papa comentó este Evangelio en esa honoría. Y dijo lo siguiente. Esto fue el día 9 de septiembre, hace dos días. Las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano. Bueno, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que pide Jesús en las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Tal como hizo él, llamado apóstol de la unidad mauriciana, el Beato Jacques de Sideret Laval. Está medelado en estas tierras. El amor a Cristo y a las pobres marcó su vida. De tal manera que lo protegió de la ilusión de realizar una evangelización lejana y aséptica. Sabía que evangelizar suponía hacerse todo para todos. Aprendió el idioma de los esclavos recientemente liberados y les anunció de manera simple la buena noticia de la salvación. Supo convocar a los fieles. Los formó para emprender la misión y crear pequeñas comunidades cristianas en barrios, ciudades y aldeas vecinas. Muchas de estas pequeñas comunidades han sido el inicio de las actuales parroquias. Fue solicito en brindar confianza a los más pobres y descartados, para que fuesen ellos los primeros en organizarse y encontrar respuestas a sus sufrimientos. Imagínense ustedes, los profesores son dichosos porque nosotros vemos en ellos a Cristo. Les damos la mano para que se levanten y construyan su propio futuro. sean protagonistas de ser Papa, no simplemente quien tiene la mano para recibir buena limosna. Y el Papa ha sido diciendo, a través de su impulso misionero y de su amor, el Padre Laval dio a la Iglesia mauriciana una nueva juventud, un nuevo aliento que hoy estamos invitados a continuar en el contexto actual. Qué importante vivir como vivió Jesús. Y por eso necesitamos ejemplos de este tipo de vida. Y por eso tenemos las religiosas y religiosos, que hacen voto de pobreza, castidad y obediencia. Para que sepamos que la filialidad está más allá de lo que los ojos ven, de lo que el mundo nos ofrece. Está en la comunión total con Jesucristo, en aprender a seguir sus pasos siendo discípulo y discípula del Señor, con su estilo de vida, sus criterios, sus opciones, su poder de actuar. Y eso hace que uno sea feliz y comunique felicidad. Vamos a pedir esa gracia en este Mel de la Biblia, en esta Semana Cívica. Esto que te doy es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi brazón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, y mi vino en tu sangre, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, Toma mi vida, ponla en tu corazón, Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones, tu majestad, que al participar de estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. Amén. 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 Y la tierra están llenos de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Así pues Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Luis Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Especial víctima de la violencia, del terrorismo, de la guerra De los desastres naturales Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así, con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles y los mártires San Francisco, San Oscar Romero Y cuando vivieran en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Dichosos los que sufren Dichosos los pobres Dichosos los que tienen hambre Para que sean felices de verdad Necesitamos aprender a ser solidarios Como lo era Jesús Con ese deseo y ese compromiso Decimos juntos la oración Que Él nos enseñó Padre nuestro, estás en el cielo Santificado sé tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino a la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Porque vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor sea siempre con ustedes Con Cristo Nuestro salvador Nos damos el saludo de paz Paz en la tierra Paz en la santura Que el gozo eterno reine En nuestro corazón El gozo eterno reine En nuestro corazón Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados A la mesa del Señor Señor no se viene de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Entre nosotros Él vive hoy Y su Espíritu a todos da Que sea razón De nuestra vida Que si el Señor Nos reúne en pueblo de amor Rompe las cadenas Que nos atan Llénanos de gracia en tu palabra Gracias Señor Gracias Salvador Jesús Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su Espíritu a todos da Que es la razón De nuestra vida Que es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Nuestras existencias Hoy te alaban Nuestros corazones Te dan gracias Tú eres amor Tú eres canción Jesús Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su Espíritu a todos da Que es la razón De nuestra vida Que es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Guárdanos por siempre En tu presencia Tú eres verdad Tú eres la paz Jesús Jesús está Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su Espíritu a todos da Esta razón De nuestra vida Que es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Tompe las cadenas Que nos atan Llénanos de gracia En tu palabra Gracias Señor Gracias Salvador Jesús está Jesús está Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Sonido de gracia Y su Espíritu a todos da Esta razón de nuestra vida es el Señor y se logra el pueblo de amor Oremos Concede, Señor, a tus fieles a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado que merezcamos ser siempre partícipes de su vida Él que viene reina contigo por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Estamos en la Semana Cívica encomendamos hoy a los países centroamericanos que recuerdan su independencia Invoquemos la intercesión de Monseñor Romero Dios Padre Misericordioso Que por la inerción de Jesucristo en la inerción de la Virgen María Reino de la Paz en la acción del Espíritu Santo Concediste en el Señor Oscar Amorco Romero Gracias a un pastor ejemplar al servicio de la iglesia y en ella de manera especial a los pobres y los necesitados Haz Señor que yo sepa también vivir conforme el Evangelio de tu Hijo Conceda en tu intercesión en el Señor Oscar Amorco Romero En favor que te pido En un momento de silencio hacemos la petición San Oscar Romero Que pasen un feliz día pueden ir en paz Paz, paz, paz El mundo vive en paz Toda la paz en tu interior vive la mano en la tierra Paz, paz, paz El mundo vive en paz Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra Solo la paz trae la paz La guerra engendra guerra Paz es la hermana del amor Cuando vence no hay vencido ¡Gracias!